Muy buenas a todos sacias y sacios, espero que lo estéis pasando muy bien estas Navidades. Y desde el canal Esto es Almería Sacio, os quiero regalar una especial felicitación de Navidad que se publicó en el diario Crónica Meridional el 25 de diciembre de 1878. No pone el autor, así que no puedo hablar mucho de él. Pero este poema, felicitación satírica, salió en la sección de Gacetillas, lo que hoy se llamaría los breves de la información en los periódicos actuales. Este poema, felicitación, va dirigida a las mujeres almerienses. Así que espero que os guste mucho, aunque tiene alguna cosilla que hoy en día no gustaría. Pero bueno, yo creo que se puede entender que en aquel tiempo Tora era más libertad de lo que lo tenemos ahora. Así que espero que os guste mucho, que sigáis disfrutando de las Navidades. Y si os gusta este tipo de cosas, decídmelo, porque así publicaré más sobre la hemeroteca almeriense que tiene muchas cosas demasiado interesantes. Así que muchas gracias por todo, espero que os guste. Y de nuevo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Apreciables abonadas y bellísimas lectoras Que diariamente fijáis vuestros ojos en la crónica Yo que a todas os adoro Yo que os idolatro a todas A las unas, por morenas Y por rubias, a las otras A las flacas, por lo finas, poéticas y soñadoras Y por lo fuertes y graves Y robustas A las gordas A las que son pequeñitas Porque suelen ser muy monas Alegres y vibarachas Y les ponen a las botas Tacones de cuatro palmos Para elevar su persona A las altas Porque suelen ser después Lindas jamonas Fresconazas Fresconazas y arrogantes Parlanchinas Y hermosotas A todas os felicito Y deploro que mi bolsa No me permita enviaros Turrón, licores y tortas Yo con poco me contento Cualquier cosa de vosotras Me entusiasma y me enloquece Y me hace dar cabriolas Una mirada furtiva Una sonrisa gachona Un adiós dulce y amable Cuando pasáis vaporosas A mi lado, en el paseo Oyendo tocar la jota O bien, la mandolinata A Filiberto Y su tropa Me servirá de aguinaldo Y yo en mi cita a la tosca Cantaré vuestros hechizos Lindas y almedienses rosas Con eso adquiriré fuerzas Y al compás de la zambomba Seguiré yo preguntando Por los cuadros de las monjas Y riñendo mil batallas Con la gente tenebrosa Que a España convertir quiere En una inmensa mazmorra En donde nadie rechiste Ni se mueva ni una mosca Fabricando una mordaza Para la prensa periódica Que descubre los enjuagues Que defiende las reformas Y dice que nuestra patria No quiere frailes Ni sopas Quedaos con Dios Hechiceras Y bellísimas lectoras Gozad Las presentes pascuas Y ruede sin fin La bola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!